¡Suscríbete al canal! Quiero que me enseñen su dibujo favorito Su dibujo más reciente Dibujo que nunca acabaron El que menos te gustó Y su dibujo más viejito Cariño, te he traído la lámpara de la ley invacía Pero serás gilipollas, ¿para qué quiero esa mierda yo vacía? Pues para que guardes tu puto genio histérica ¡Me cago en la pu... ¿Qué vas a llevar canal y yo? Tenemos deseadero, albastor, de lengua, tripa, moronga, chistorra ¿Sabes esa voz interior que te dice ¡Cállate que la estás cagando! Pues en mi caso es un unicornio dorado Que hace... Sí, no me digas Yo soy la iguana Este es mi amigo el tucán Y mi gran amigo el ornitorrinco Ah, ¿por qué yo? Que el roncorrorrinco sea él, mani Bienvenido a Tik Tok Battle Royale Por favor, seleccione su arma y espere a sus oponentes ¡Ah, me tiene el micrófono! ¿A qué vienes? Extraterrestres ¡Qué impacto! ¡Animal! ¿Qué? ¿Qué carajo hiciste con mi pinche tarjeta de crédito, imbécil? ¿Qué? ¿Por qué agarraste mi pinche tarjeta? ¡Te estoy hablando, animal! ¿La mayonesa es un instrumento? No, Patricio, la mayonesa no es un instrumento Los rábanos picantes tampoco ¿Qué? ¿Después de lo que me hiciste? ¿Tú piensas que voy a ayudarte y ya? ¡Ayudarte y ya! Bueno Carlos, ¿dónde diablos estamos? ¿Por qué no pedimos direcciones? Güey, yo sé dónde estamos Te juro que no estamos perdidos ¿Dónde diablos estamos, Carlos? ¡Estamos perdidos! ¡Cállate! ¡Sí me sé el camino! ¡Ay, soy un humano! ¡No me equivoco nunca! ¡Cállate! 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 ¡Tú llesta Perry! ¡VFinando! ¡Cállate! ¡Jállate! ¡Lállalala! 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 ¡Hего de esto tespan! ¡NACItem!